Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Soy Natalia Solián. No se duerman, sigan viendo Desvelados. Mi raza, mi clica, mi banda, mi gente, como lo estuve comentando, hoy íbamos a platicar de una película sensacional. Nada más el tráiler, ¡hijo de su madre! Me causó súper mega ñañanas y pesadillas por algunos días. ¡Una mujer fantasma! ¡Escúchate, Valeria! ¿Estás loca? Te engancha, sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas. Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos. ¡Hola, hola, hola! Muchas gracias por el espacio para platicarles aquí un poquito de huesera. Oigan, primero que nada, felicitarlas ambas dos a la par, juntas y en paralelo, por el gran trabajo que hicieron. Ganar este premio en España al cine fantástico, ganar en Tribeca, ganar con una película que si bien gira dentro de lo paranormal, lo hace muy, muy personal. Y de veras, Natalia, ahorita que está haciendo la consentida del cine mexicano, mis respetos para ti y para ti, Michelle, todo el gran elenco y productores y escritores, mujeres que hicieron este trabajo tan personal y que tan llegó al corazón, mis respetos, la primera película latinoamericana en la historia en tener un 99% de calificación en Rotten Tomatoes. ¡Ay, a poco es la primera! ¡Guau! ¡Qué buen dato! ¡Nos encantan! ¡Nos encantan los datos en este equipo! ¡No, las felicito en serio! Si quieres, empiezo contigo, Michelle. ¿Por qué hacer huesera algún primo, pariente, familiar? ¿De dónde nace esta historia que yo la siento? Si yo, que soy hombre, la sentí muy personal. Cada vez que oí el crack, crack, ¡ah! Me dolían hasta las rodillas, me dolía todo. ¿De dónde nace esta historia? Mira, pues justo, o sea, justo en realidad está hecha para todos. O sea, porque todos tenemos una mamá, todos tenemos la potencial capacidad de volvernos padres, ¿no? De paternar, de maternar. Entonces, es un tema que de verdad no debería de estar solo enfocado para las mujeres, ¿no? Sobre todo en huesera. Y que tiene que ver, sí, con mi análisis de mi propia familia, ¿no? Y de mi propia vida en cuestión de cuando las mujeres nos enfrentamos a este momento de tomar la decisión de si quieres o no llevar una vida doméstica tradicional o de construir qué tipo de familia quieres ser madre o no, nos enfrentamos a procesos emocionales y cuestionamientos que a veces son difíciles de platicar o de conversar porque están demasiado normalizados. Hay una expectativa y el que la cuestione queda casi que como un loco, ¿no? O como un malvado, un ser egoísta. Entonces, sin duda me preocupé de tratar de ver a mi propia madre y a mis abuelas, no entender todo lo que escondieron, todo lo que no pudieron decir, o por lo cuales fueron condenadas, ¿no? Como si fueran malas personas de manera absoluta, ¿no? Por haber logrado expresar estas dudas. Entonces, es un tema que de verdad, como ves, palpitaba muchas áreas de mi vida y que me pareció muy acertado para mi ópera prima y sobre todo por la etapa en la vida en la que me encuentro, ¿no? Como que yo tenía ganas de inspeccionar este tema que tanto me atravesaba y luego me rodeé de más personas talentosas que al parecer también les tocaba este tema desde diferentes lados y así poco a poco fuimos construyendo de manera colectiva. Pues impresionante la labor. De veras, si con el puro tráiler te atrapa, más las reseñas de los expertos, más las reseñas de la gente que ya la vio, de veras te pegan el alma. Y la actuación, Natalia, mis respetos. Tengo que preguntar, ¿eres mamá? Sí, yo tengo una niña de cinco años. Tengo a Juliana, que es mi hija y que además sale por ahí en la película. Está en la escena del consultorio. Es la niña de esta güerita que hace como una cara escalofriante. Ella es Juliana, es mi hija. Doce semanas. Ahora sí es oficial. ¿Qué les dije? La virgencita les iba a hacer el milagro, ¿no? ¿Estás contenta? Feliz. ¿Y eso que no te gustan los niños? Más bien hay como una zona que está muy poco explorada, que creo que es la de la mujer como individuo, incluso dentro de un proceso de maternidad, ¿no? Entonces creo que un poco lente del análisis de la película respecto al personaje va mucho más de lo que está sucediendo con ella misma, más que su contacto con el bebé, ¿no? O con la bebé. En ese sentido creo que sí cerramos filas mucho como a darle voz a Valeria, un poco deslindada como de este primer proceso, que yo sé que todos los padres que somos primerizos vivimos como con mucho terror, pero sí en esta película específicamente quisimos poner absolutamente la lupa en lo que ella estaba como viviendo para sí misma, independientemente de la relación con la bebé. Michelle, ¿tú eres mamá también? ¿O por qué hay tantos elementos tan... se me hacen tan conocidos y familiares? Yo tengo tres huercos y cada uno de los partos para mi hermosísima esposa fue diferente. Pero, ¿de dónde salen estos elementos que parecen no nomás tan personales para el personaje, pero tan universales para todos? Pues es que a pesar de no serlo, pues la maternidad también dirige mi vida, ¿no? O sea, como que decidir serla o no, hay ciertas expectativas impuestas ante mí, si me vuelvo o no madre, ¿no? Y eso viene cargado con mucho miedo, ¿no? Y obviamente me preocupé por estudiar mucho, hacer mucha investigación. Hay muchas madres y no madres involucradas en el proyecto y fueron demasiadas las conversaciones. Y creo que el ser cineastas nos obliga a observar el comportamiento humano y tratar de... Realmente el cine yo creo que es una herramienta para construir y generar empatía entre nosotros, para abrir conversaciones. Es un puente. Entonces, esa es mi labor también como directora. Y a pesar de no haber sido madre y de no haber atravesado por ello, creo que pude identificar y quise escucharlas, ¿no? Y ahora que veo a una mujer embarazada en la calle, siempre estoy preocupada por ellas, porque sé que están atravesando por mucho más de lo que pueden decir. Entonces, este... Me preocupé mucho. Mi codionista y yo nos preocupamos mucho por entender sus procesos. Y, por ejemplo, Natalia partió y construyó el personaje de haber comprendido un proceso así. Y eso es algo que yo nunca voy a comprender. Desde cómo se mueve una mujer embarazada. Y por eso es que importa tanto la colaboración en el cine, ¿no? La mujer, una cosa, estaba ahí. Hola. Se me ha ido un poco el apetito. ¿Tú sí me crees, verdad? Se salió la araña, ¿ves? Esta es madre, pero también es depredadora. Estás bien agarrada de la pata, mija. Ahorita yo sigo impresionada con él. La verdad es que sí, a veces hasta nos da pena aceptarlo, ¿no? Lo hablamos entre nosotras que sí, sí está teniendo mucho éxito la película. Pero yo creo que la joya, cuando yo me di cuenta que había una joya, es que de verdad me rodeé de gente extremadamente talentosa que creyó en mí, en un proyecto que por momentos, o sea, que en un inicio solo estaba en mi cabeza. Y que de repente yo estaba rodeada de gente a la que admiro, que llevo años admirando, ¿no? O sea, hay muchas personas involucradas en Muestra que tuvieron mucha fe en una primeriza, porque es mi primer largometraje. Y creo que cuando me di cuenta de que yo tenía ese nivel de fe a mi alrededor y de ganas de hablar de una historia y de construir juntos, por lo menos yo me di cuenta que estaba habitando un gran momento de mi vida y que estaba teniendo las lecciones que nunca antes había logrado tener, por ejemplo, en una escuela de cine, ¿no? Y que sí, sin duda, creo que la joya más grande de la corona de Huestera fue el proceso de realizarla, ¿no? Ahora estamos muy felices de poderla compartir con tanta gente y me encanta que ahora eso se vuelva de otros. Y sobre todo me encanta el potencial o la posibilidad de que Huestera desate conversaciones y nuevas creaciones. Han salido artículos ya de Huestera, textos hermosos, y esa es la conversación que queremos, ¿no? O sea, creo que esa conversación que genera el arte es la más emocionante. Pues la verdad es que las quiero felicitar. Siento que este proyecto es verdaderamente una familia de gente talentosa, el dream team del cine latino, porque hay raza peruana y mexicana y todo. Mis respetos, la actuación, la fotografía, el guión, la historia, cómo se fue llevando, la edición. De veras, muy gratamente sorprendido. Y les deseo en serio lo mejor con este proyecto, en serio. Muchísimas gracias, muchas gracias, Juan Ramón. Qué gusto. Igualmente, Natalia, lo que le quieres decir primero tú y luego tú, Michelle, a la raza que nos está viendo aquí en Desvelados, por favor. Claro que sí, raza de Desvelados, por favor. Les pedimos, vayan a las salas de cine a ver Huesera. Es una película que está hecha para hacer una experiencia. El cine tiene eso que es brutal y es que te envuelve todos los sentidos. Huesera es el lugar para verla a partir del 23 de febrero en su sala de cine más cercana. Ahí puede encontrar Huesera. Cine mexicano de horror, una potencia que hicimos aquí con mucha voluntad y con mucha valentía. No se la pierdan, por favor. A todos los amigos de Monterrey, por favor, tienen que ir a ver Huesera a la pantalla grande. Para eso la diseñamos y contarles que, de hecho, en la película están dos grandes músicos regiomontanos, Daniel Álvarez y Violeta Hinojosa, que son de la escena punk, que participaron en una de las escenas, que es de las escenas más icónicas de la película. Y vinieron, de hecho, acá al D.F. al estreno y que ahora estamos muy felices de que se va a poder ver también en su ciudad. Así que los invitamos. Va a estar en muchas salas, seguramente la más cercana a ustedes. Y es importante porque esa es la forma de ver Huesera, ya que es muy probable que no estén plataformas, así que tienen que ir a ver al cine, por favor. Mucho mejor irla a ver al cine. Muchísimas gracias, Natalia y Michelle, les agradezco mucho. Vayan a ver Huesera, raza, porque vale mucho la pena. Muchas gracias y no se duermen, sigan viendo Desvelados. Una vez que empiezan ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? ¡Se te tiraron a la casa! ¡Suscríbete al canal!